¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Huawei Nova 9 SE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego aquí más abajo abrimos la pestaña Seguridad, y aquí pulsamos Bloqueo de Aplicaciones, pulsamos Habilitar, y aquí elegimos una de estas opciones, y nosotros vamos a establecer un pin personalizado, nuevo, y aquí introducimos nuestro pin, luego lo confirmamos, aquí elegimos una de estas preguntas, e introducimos la respuesta, y después de eso pulsamos Terminar, y ahí está, aquí podemos bloquear cualquier aplicación, vamos a bloquear, bueno, por ejemplo, Calendario, Contactos, Mensajes, y Navegador, y esta, vamos a ver si funciona, abrimos Mensajes, por ejemplo, y si, como ves, el teléfono ya nos pide el pin, y bueno, ahora volvemos aquí al bloqueo de aplicaciones, y aquí podemos quitar el bloqueo para cada aplicación, y bueno, para desactivar todo el bloqueo hay que simplemente pulsar aquí, desactivarlo aquí, pulsamos Deshabilitar, introducimos nuestro pin, y ahí está, vamos a ver si funciona, si, como ves, las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.